Dame tu voto, por un Panamá sin corruptos como tú. Trabajaremos para que seas un ciudadano decente. Y no peques más, coopera con nuestra campaña. No aceptamos dinero en efectivo. Manda un yapi o transferencia bancaria ya. José Justo y Bueno González, circuito 4, 5 y 6. Soy un candidato que no promete para no quedar mal. Si no te gusta mi estilo, dale. Por cociente o residuo, José Justo y Bueno González. El que en esta vuelta, de que sale, sale. Carlos Prepucio, presidente. Anuncio político a crédito. ¡Qué perro!